A lo largo de los años, Maite Zamorano ha sido considerada una de las figuras más importantes del fútbol femenino en nuestro país. Ha ganado varios premios a nivel nacional e internacional, asistiendo cinco veces a la Copa Libertadores y en dos ocasiones siendo la goleadora de esta copa. Una carrera exitosa no solo dentro del fútbol, sino también en el básquet y en el atletismo. Actualmente es jugadora del club deportivo Ita, equipo con el que ha ganado varios títulos. Reconocida por su resistencia, disciplina, velocidad y pasión por el deporte, nuestra invitada especial en Fútbol Connect, Maite Zamorano. ¿Cómo inicia Maite Zamorano en el fútbol? Bueno, para empezar, soy camireña. Desde muy chica me apasionaba el fútbol. Vengo de una familia de deportistas. Mi padre era un gran arquero, mi madre era una gran jugadora de vólibol. Y cuando nos vinimos a Santa Cruz, en el año 93, empecé a jugar en barrio. Y ya por el año 96, el dirigente actual, Manuel Estrella, fue a visitar los barrios por el Plan 3000 y me vio jugando en un barrio y me invitó a ser parte de su equipo, que en ese entonces era Oriente Petrolero. Fue así que inicié en el fútbol. Siempre tuve el apoyo de mis padres, hasta que me apoyó en todo momento para poder ser parte de este club Oriente Petrolero. Bueno, tenía 16 años. Y es muy importante el apoyo que su papá le dio para que continúe en el fútbol. Sí, hasta cuando lo tuve en tierra, mi papá siempre me apoyó, me acompañó a todas las canchas. Mi madre siempre desde casa me apoyaba y bueno, ahora lo hace de la misma forma. Casi a mi madre no le gusta ir a los partidos porque saben que me golpean mucho y a ella le duele ver que golpean a su hija. Pero siempre he tenido el apoyo en todo momento de mi familia, de mis hermanos, de mis tíos. Y creo que están orgullosos de pertenecer y que yo sea parte de su familia. El 18 en la camiseta, ¿tiene algún significado en especial? Viene de un ejemplo de un jugador que también lleva mi apellido y es chileno, de Iván Zamorano. Recuerdo muy bien que Ronaldo llegó a un equipo, Ronaldo Nazario, el fenómeno. Y Iván Zamorano llevaba la 9. Y en ese entonces Ronaldo era una estrella a nivel mundial. Y se la dieron a él y él como dándose lo que él mereciese esa camiseta, optó, porque él también fue un gran delantero, por la 18. Y dijo, aparte de que él nació un 18, él dijo 1 más 8 es 9. Entonces, en mi caso, viene a ser lo mismo. Porque tenía una compañera que actualmente ha vuelto al fútbol femenino, que es Nathalie Rivero, que le gusta la camiseta número 9. Agarré y hice la sedí y entonces tomé el ejemplo de Iván Zamorano. Agarré la 18 y desde entonces no la suelto. Y ahora, con una carrera de más de 20 años en el fútbol, ¿qué es lo que le falta hacer a Moite Zamorano? Como jugadora, creo que he ganado todo. He ganado títulos desde los barrios, como goleadora, campeona nacional, goleadora internacional. No creo que me falte algo. Simplemente sigo de pie, porque esto es mi pasión, esto es lo que yo quiero hacer. Y año tras año, trato de dar lo mejor de mí. Y bueno, si salen premios individuales o sobre todo lo que queremos es grupal, es porque lo trabajamos y lo venimos haciendo con mucha pasión y dedicación. Con una carrera de más de 20 años, Moite Zamorano se ha dedicado a trabajar por el fútbol femenino. Sobre todo, con su ejemplo de constancia y disciplina. Su éxito está construido con mucho sacrificio, pero eso ha logrado convertirla en la gran estrella del fútbol que hoy en día es. Para mí es un significado importante, que siempre me ha motivado a seguir mejorando, porque sé que hay mucha gente que me mira y quiere seguir mi ejemplo. Y bueno, como tal yo quiero trabajar y demostrar que el fútbol femenino es grande y tenemos que demostrarlo. Somos jugadoras muy talentosas, pero es trabajando. Hay mucho reconocimiento, sin embargo también la responsabilidad es parte de esto. Porque mencionan que muchas personas la ven y es cierto, muchas señoritas se la acercan y le piden una foto y ven cómo es su actuar, ven cómo es su jugar. Es mucha la responsabilidad en esto también. Sí, trato siempre de dar consejos los mismos que son para mí. Que hay que soñar, hay que trabajar por los sueños, hay que dedicarle tiempo a lo que uno hace. Y no tanto es una responsabilidad. Yo creo que lo hago con mucha dedicación. Y si mis niñas, si otras personas agarran ese ejemplo, para mí es algo importante. Ahora, como jugadora y como entrenadora al mismo tiempo, ¿cómo ve la situación actual del fútbol femenino? Como jugadora, en temas de selección, seguimos igual. Hace 20 años fue mi primera selección, hace un año atrás fue mi última. Y las cosas como selección siguen igual. Pero como equipo, este año ha mejorado. Creo que hay poco a poco un avance. Y esperemos que el fútbol femenino siga siendo reconocido. Y que hayan otros clubes tan importantes interesados en el fútbol femenino. A pesar de que lo están haciendo por una obligación. Pero ya es un inicio para que el fútbol femenino como club vaya creciendo. Hemos mencionado en varias entrevistas el orgullo y el honor que significa vestir la camiseta verde. Sin embargo, ¿qué es lo que se siente como jugadora al ir a otros países y enfrentarse con selecciones femeninas que ya llevan bastantes años siendo profesionales? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Hay inseguridad? ¿Miedo? ¿Qué se siente? Yo creo que para nosotras es un reto. Primeramente es un reto poder vestir esa camiseta. Es un orgullo. Y hay que darle mucha pasión y mucha dedicación. Porque sabemos a lo que estamos yendo. Sabemos que nos vamos a enfrentar a jugadoras de alto nivel. Pero como tal nosotros tomamos esa responsabilidad. Y vamos a demostrar que en Bolivia hay talento. De que con mucho trabajo se pueden lograr muchas cosas. Y yo creo que para nosotras es lo mejor. Yo creo que como jugadora es algo que no se puede explicar. Porque cuando tú entras ahí sabes que sos Bolivia y tenés que defender a muerte ese color. Y también entre mujeres siempre hay este problema de las diferencias. Pero ¿se llega a convertir en un solo equipo porque sos Bolivia? Sí, sí. Claro que sí. Yo creo que si bien es cierto, tenemos distintas maneras de pensar. Cuando estamos ahí en la selección somos un equipo, somos un país, somos una familia. Y demostramos en los juegos, demostramos cuando tenemos derrota y nos apoyamos mutuamente para seguir adelante. ¿Cuál consideras que es el lugar que Fútbol Connect se ha ganado en el fútbol femenino? Es uno de los lugares, para mí estaría entre los tres primeros lugares del fútbol femenino. Porque gracias a Fútbol Connect ha hecho conocer a muchos clubes, ha hecho conocer a muchas jugadoras. En el caso mío tengo ahora filmaciones de mis goles donde si alguna vez yo quiero salir afuera voy a mostrarlo. No que antes no lo tenía. Yo creo que Fútbol Connect es algo muy fundamental en el deporte. No solamente en el fútbol femenino porque sé que apoya a otros deportes. Y lo bueno es que lo hace desinteresadamente para que el fútbol femenino siga creciendo. Muy bien. Ahora ha salido esta noticia recientemente de que Bolivia está como candidato a ser sede o ser organizador del Mundial de Fútbol Femenino 2023. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sería algo importante para el fútbol femenino. Sería algo histórico y motivaría mucho a muchas jugadoras a prepararse, a trabajar y bueno, algo inolvidable para todas nosotras en el fútbol femenino. ¿Qué considera que es necesario para que Bolivia pueda hacer la sede? No lo sé. La verdad que yo creo que los dirigentes que están haciendo la postulación tendrán la forma, la manera de poder llegar a eso. Y bueno, sabemos que hay muchos candidatos en esto y es difícil. Es difícil porque tiene que haber todo. Tiene que haber seguridad, tiene que haber condiciones de campos deportivos, tema de alimentación. Son logísticas grandes donde no sé si Bolivia va a estar preparada, pero somos capaces de tener estas clases de retos. Así que esperando de que muy pronto se pueda dar, bueno, no vamos a perder nunca la esperanza. Volvemos a decir que hay mucha gente que está atenta a todo lo que usted hace. Ahora, de seguro también va a suceder en esta entrevista. ¿Qué mensaje le da a la juventud en apoyo para que sigan sus sueños, sigan esforzándose por lo que quiera? Sí, es importante querer hacer cosas positivas en la vida. Soñar por progresar y mejorar día a día. Pero siempre he dicho que aparte de soñarlo hay que trabajarlo. Sin trabajo no hay objetivo. Y la juventud tiene que pensar mucho en su futuro. Hay tantas cosas que se pueden hacer para el bien de todos. Yo creo que sería que ellas se esfuercen, se dediquen y lo hagan sobre todo con mucha pasión. Porque nadie nos obliga a estar en esta disciplina tan linda que es la mejor a nivel mundial. Que ellas sueñen y trabajen por sus sueños, que los sueños sí se hacen realidad. ¡Gracias!